La Capitán del Sabor La Capitán del Sabor La Capitán del Sabor Panes 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 La Capitán del Sabor La Capitán del Sabor La Capitán del Sabor La Capitán del Sabor Camas, ciudadanos, señores Camas adelante, señores En el programa social A toda la gente que ya nos acompaña en este programa Señores, sonidos Adelante Con la música Panes Panes Muchas gracias corazón Por lo que Todo el tiempo he disfrutado Y con mi sinceridad Me sumiste Comprender Mucho más que te amo Estamos de regreso Ya estamos de regreso Para todos ustedes En este programa Señores, aquí Santa Rosa Estamos de Matel El Río Presencia y participación De su oído Pancho De Tepito Saludos 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 La Valencia La Valencia Paso De Patria Dos Ciudades Y bueno pues mis amigos, rápidamente vámonos a la música, así tanto es por el momento para empezar a bailar y cocinar la grabación con un menú por parte de Díaz Olímpico Valles, la noche de hoy, esta noche vámonos a bailar. Vamos a bailar señores, la música de Coyones, esta noche la más desmanilla. Vamos a bailar señores, la música de Coyones, esta noche la más desmanilla. Vamos a bailar señores. Vamos a bailar señores. Vamos a bailar señores. Esta noche para el pichote y bocina, también en el pañeto de los baños. Listo suave. Listo suave. Esta noche para la amistad de la tercera, el amigo Cebolla. Chache, aquí es la vía, por favor. Venga el sabón y el acordeón. Venga los acordeones. La maracana, los zapatos y la monstruomanía. Vámonos. Llegó el chapaco. Llegó el chapaco, el peñón de los baños. Un peñón de los baños. Un saludo, chavón. La música de Cosonia. Un saludo para sí que inaudo. Hoy nos acompaña esta noche, compañeros. Llegó el saludo. Llegó el saludo. Saludo para la Alexis. La parte de Aquilín, que es el... Todos. Iniciamos ya. Esta noche con la voz en pulga. Con orejas. Directamente en su mesa. Y Julio lo traje del país. Llegó el saludo. Arriba. El Saludo para la El Saludo. Todo el saludo. Ac�도 la verdadera. ¡Ai, mamá! ¡Ai, mamá! No hay mamá! ¡Bailamos abrazos! ¡Echarle sabor! ¡Vamos al sallallín de la salsa! ¡Vamos al sallallín de la salsa! ¡Vamos al chillo y el moco! ¡Sacataz de las manzanas! ¡Dicen! ¡Para sonido! ¡Para sonido! ¡Digo! ¡Taspania! ¡Esta noche para sonido! ¡Digo! ¡Un sonido, también! ¡Divindos a la capitel de El Sabor! ¡Para sonido! ¡Venga El Sabor con la acuñón! ¡Acoñones! ¡Solpe para Norma! ¡Para de Chargo! ¡Zapalapa! ¡Santa María! ¡Saludos! ¡Para la chingrada! Y Julio baila también, para morir mi cultura, y Julio baila también. La capital del sabor, la capital del sabor.